Hace ya más de un año, en plena pandemia, inspirado por la moda de personalizar tenis, decidí pintar mis vans. Y hasta el momento aún los tengo. La pintura sigue como si nada. Después, realicé otra pintura, nuevamente en otros vans pero con un estilo diferente. Pero para hoy será algo distinto. Iré a bodega o rera y compraré los tenis más baratos que encuentre. Pero el desafío estará en pintarlos. Así que vamos con el David del pasado. Y aquí estoy buscando. Había changlas, uno que otro tenis, esto que no sé qué era pero son de Ironman y de Spiderman. Pero solo encontré un par en blancos y talla 27. Y pensé, tengo que llevármelos de una vez. Me dirigí a pagarlos y se me iluminó el camino. Y yo creo la vista. Ya que encontré más colores del mismo estilo. Negros, rojos, grises, pero decidí comprar los blancos pero en talla 28. Y aquí están. Solo 137 pesos. Súper baratos. Más o menos de 6 a 7 dólares. Con todo y una mordida de un perro en el brazo, vamos a pintarlos. ¿Qué tal my friends? Mi nombre es David y para este video voy a personalizar estos tenis, sneakers, papos, llantas o como le quieras decir. Son unos tenis muy baratos pero que llamarán la atención a donde sea que los lleves. Solo que el primer problema que tuve es el diseño. No sabía qué hacer. Y recordé una de mis películas favoritas, Star Wars. Y dije, ¿por qué no? Fue un ícono desde su fecha de lanzamiento hasta hoy. Yo creo que quedará perfecto el estilo. Pero tenía que ver algunas escenas para inspirarme. Y como no, también algunos de mis artistas favoritos. Con la inspiración a tope en la cabeza, lo siguiente es ilustrar las ideas. Y para esto utilizaré una aplicación que por cierto, ya hay un video en específico de eso. Pondré las referencias y a dibujar. Estas son algunas. Realicé medidas del tenis y otras cosas fuera de cámara. Ya que sí es demasiado trabajo ingeniar tela para que no exista fallo. Toca preparar los tenis. Como es tela muy delgada, debo colocar relleno adentro para trabajar mejor. Para transferirlo, ya sabes que me encanta usar el papel carbón, que es indispensable en trabajos como estos. Ambos diseños serán únicamente del rostro. Ya que serán detalles muy finos, quiero darles un toque realista. ¡Suscríbete al canal! Y recuerda que también tendrá un fondo. Y este será inspirado en alguno de los escenarios de las películas. Y como de costumbre, siempre recibo visitas. Diseño listo, ahora toca la pintura. Pero ya será mañana, que tengo que ir a dormir que es algo tarde. ¡Chao! Me levanté un poco tarde, pero a darle, que hay mucho que hacer. Utilizaré los pinceles más finos que tengo. Y que pude conseguir, por cierto. ¡Ah! Y lo olvidaba. Lo que no te dije es que utilizaré óleo. Esta vez dejaré a un lado la acrílica. Y el óleo, ya he hecho un video sobre ellos. Lo bueno de este material, es que no necesitas muchísima pintura. Basta con un poco para cubrir un gran espacio. Primero realizaré el fondo. Y fue muy sencillo, ya que es un atardecer. Y en su mayoría, solamente es degradar los tonos. No tiene muchos detalles. Pero sí tienes que tener muchísima paciencia. Y por sobre todo, disfrutar el proceso. Quedó listo el fondo. Pero ahora toca la parte trasera. Y para esta zona, irá al alcohol milenario. Y tengo la referencia por aquí. Ya estaba muy impaciente por realizar el rostro del general Gribus. Que de hecho, recordando un poco. En mi libreta de vieja de dibujos, ya lo había dibujado pero a lápiz. Pero ahora, pasará al siguiente nivel con esta pintura. Lo importante aquí, son los pequeñísimos detalles que son los que hacen la diferencia. Para tener un estilo muy vivo, por así decirlo. O si tú lo prefieres, trata de plasmar tu propio estilo. A tu manera. Te pongo el ejemplo de los ojos. Me tardé como 20 minutos solo en esta parte. Y uno que otro pedazo, tengo que acercarme un poco más a la pintura. Casi casi me lo pongo en la cara. Aparte de la música, de vez en cuando me gusta comer algo mientras trabajo. El siguiente será Dark Raider. Con los escenarios que descargué, como que me dieron ganas de pintar una galaxia. Así que tengo que poner la máxima potencia, para que lo veas en velocidad acelerada. Y por detrás, me sentí obligado a realizar la estrella de la muerte. Ya que influyó bastante en la mayoría de las películas. Hasta que lamentablemente, fue destruida. Y no sé tú, va quedando súper bien. Espero y no regarla. Lo que hice aquí, debido a diferentes errores que he tenido. Es pintar primero los tonos claros. Y dejar al final los tonos más oscuros. Y como el negro, es el color que predomina, con él terminaré la pintura. Fue mucho trabajo, pero está hecho. ¿Qué dirías si ves a alguien en la calle usándolos? Lo más seguro, es que no le quitarías la mirada de encima. Bueno, eso haría yo. Espero te haya encantado. Lo que más me fascina, es como con algo tan sencillo y barato, podemos crear una pieza de arte única. Como ya sabes, mi nombre es David. Y en este caso, esos tenis que usas, son una obra de arte esperando a ser descubierta. Chao.